Ser de Oaxaca Andando en los negocios Él vendía sus helados Andaba de calle en calle Para ganarse el bocado Cuando tiempo ya ha pasado Y él no puede olvidarlo Dice amigos de pobreza Gracias por darme un abrazo Con un apretón de manos Basta para recordarlo Estando abajo es bonito Cuando te tienden la mano Andaba de arriba maco Así se la iba pasando Pero las pulgas se pegan Siempre al perro más flaco Un día se quedó en coma Otro poco y no iba a contarlo Y vámonos para San José Tenerías compa Miguel Ángel Y puro cojullos de la sierra compa Pero como Dios es grande Pronto volvió a la vida De ahí le salió el coraje Para mirar hacia arriba Cantar y todo dejó los helados Y se fue pa'l otro lado Lo querían mucho los niños Además muy conocido Ahí les manda un saludo Aunque muchos han crecido Miguel Ángel es un hombre Era humilde el amigo Música 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 Música